Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la review del señor Karim Benzema Ayer les subí la review de Marcos Llorente, gente, para que vayan a verla Y en la tarde les subiré la review de Lucas Vásquez, el Cafú Español Así que bueno, vamos a hablar de este Karim Benzema, una carta interesante Yo la probé 4 partidos, anoté 5 goles, 3, 4 asistencias, perdón, con esta carta Es una carta medio bajo nivel de esfuerzo, por ahí algo F, ojalá tuviera alto en ataque Pie preferido derecho, 4 skills, 4 de pie débil, bien por ahí, mide 1.85 la carta El ritmo es bueno realmente, porque tiene 90 de ritmo, con 1.94 de aceleración y 1.87 de sprint Está ya bien, ese ritmo me parece suficiente, la verdad para este tipo de cartas que evidentemente no son cartas para correr El tiro es brutal por donde lo veas, es brutal, el tiro largo es lo más bajo con 1.88, pero es espectacular El pase también muy completo, sorprendentemente lo más bajo es 1.89 en pase largo, muy completo el pase Regate, 80 de balance por una carta que midió 1.85, si vieron la review ayer de Llorente Vieron que tenía 77, este Benzema tiene más balance Agilidad de 89 también bastante bien, doble 99 en reacciones y control de balón Y un 99 también en compostura, las stats de regate son muy buenas realmente Lo cual sorprende bastante con este Benzema Cabeceo 99 aparte y salto 91 para la estatura, por arriba bastante bien Energía 90, fuerza 93 y agresividad 80 Rasgos de jugador, liderazgo, tiro colocado, armador de juego, tiro con pie exterior y jugador de equipo Bastantes rasgos, sobre todo muchos muy interesantes como tiro colocado y armador de juego que se notan bastante in-game Como ven es una carta que tiene muchísimas cosas muy interesantes Evidentemente el biotipo de la carta, que es como un jugador gordito, por decirlo de buena forma Musculoso Hace que estos jugadores no necesiten en ocasiones como las stats dicen in-game Pero ya eso lo voy a mencionar más adelante Pero de todas maneras es una carta que tiene muchísimas stats a destacar Y lo más bajo que encontramos es por ahí un balance de 80 que no está mal para la carta Y sprint de 87 Es una carta muy completa y pues vamos a meter aquí los clips para seguir hablando de la carta Bueno gente, ya estamos con los clips Ahora vamos a hablar un poco más ya de este Karim Benzema Que sé que es una carta que a muchos les puede interesar Porque Benzema pues es una carta con renombre por lo menos Pero sí tiene ciertas cosas más bien esta carta que Ay, me cuesta, me cuesta Porque para empezar es una carta que vale 600 mil en Play y 680 mil en Xbox Es una carta demasiado, demasiado cara gente Hay que dejar esto en claro, es muchas monedas Aunque sé que para estas alturas del FIFA para muchos ya no va a ser la gran cosa Pero sí tienen bastantes monedas Sí tiene sus desventajas porque para empezar Aparte del precio que es una desventaja clara La movilidad es lenta gente No esperen una carta súper ágil A pesar de que se arregla los problemas de regate que tiene otras versiones de Benzema Ya que este no siente tosco, no es para nada tosco Pero por el body type que tiene esta carta Su tipo de cuerpo nunca lo va a sentir ágil Realmente es una carta que la movilidad es lenta Los giros se giran bien porque no pierde el balón torpemente Pero lo hace lentamente Y esos microsegundos que pierden este tipo de cartas Permiten muchas veces que los rivales se posicionen en opciones para tapar los disparos Así que es importante denotar esto Que la movilidad es lenta de cierta manera Sobre todo en el tema de los giros El ritmo en carreras largas lo puedes llegar a sentir Que no es insuficiente sin llegar a ser lento Pero en carreras largas si notas que le falta algo más Porque te pueden alcanzar muy sencillamente este año Sobre todo que sus laterales centrales es muy fácil que te alcancen Pero también tiene sus ventajas muy buenas Una es el tiro El tiro es una brutalidad fuera del área Dentro del área de izquierda De derecha Parece prácticamente que tiene 5 de pie débil Porque los tiros son brutales De donde tires Como tires Y como sea es muy probable que sea gol o una jugada muy peligrosa Gente del tiro Te puede sacar tiros de repente desde fuera del área muy incómodos Y el balón va al poste Te genera un rebote de gol Son muy peligrosos los tiros de este Benzema Por eso yo sé que es una carta que les puede gustar a mucha gente Que no juega en niveles muy altos o muy competitivos Porque esta carta van a sentir que de repente con un tiro o algo así Te va a marcar diferencia Entonces yo sé que este tipo de carteles suelen gustar mucho Este tipo de gente que no es tan competitiva El pase también es bueno Da muy buenos pases Yo probé este Benzema de delantero centro acompañado Con dos delanteros Y de MCO Realmente yo sí lo veo bien de MCO Y de delantero acompañado Como delantero único Yo no lo vería Porque siento que le falta movilidad Como MCO No sé En ocasiones siento que le podría faltar poquito regate Pero está bien Es otro tipo de MCO un poco diferente Pero igual formas Para mí su mejor posición es delantero acompañado O sea como segundo delantero O en posición con dos delanteros Porque se beneficia muy bien De como se desmarque el otro delantero De que el otro delantero tenga de repente skills Y tenga lo que le hace falta a este Benzema Y le puede filtrar muchos varones Porque este Benzema lo hace muy bien en ese aspecto Pasa muy bien Es un pase espectacular No vas a tener problemas con el pase Y aparte Los pases filtrados y triangulazos Que este año son muy buenos Aunque los haga de espaldas Son muy peligrosos Eso hay que destacar El juego aéreo es letal esta carta Gana muchos balones por arriba Es muy bueno cabeceando Para recibir balones de espaldas También para la gente Que suele sentirse muy presionada En ocasiones Cuando les hace impresión alta Que pierde balón ahí Esta carta les viene bien Porque pueden sacar un pelotazo Y con el pelotazo La recibes de pecho con Benzema Y te sales de la jugada Sales de la presión Esto es muy bueno Para ese tipo de gente Que no sabe manejar muy bien la presión Tener delanteros De este tipo Benzema Para un pelotazo Y bajarle de pecho Es muy bueno Pero si tiene sus ciertas cositas Sobre todo el precio Para mi Hace que sea una carta Difícil Difícil de recomendar Ahorita voy a explayar Un poco más a eso Pero bueno Calificación global 8.5 Porque evidentemente No es una carta super top No es una carta buena O sea es una carta buena Pero no es una carta competitiva Para todo tipo de gente Es una carta Con muchas limitaciones Para hacer un touch De tan alta media El ritmo 8.5 Porque como menciono En carreras largas Se puede llegar a sentir lento El tiro si le pongo 10 Es brutal Junto con el pase Ya lo mencioné Regate 8 Porque la movilidad Es lenta Menciono igual Lo mismo que el ritmo O sea No es que sean malos Pero dejan que desear Defensa no aplica Y físico 10 Porque la fuerza es brutal Es algo que no mencioné Pero la fuerza es muy buena Como mencioné Pues puede recibir espaldas Perfectamente Cubres el balón A veces se gira lento Pero sobre todo El giro lento Lo que yo siento que afecta Es que te tapan los espacios Porque aunque se gire lento Si los jugadores van a quitarte el balón Es tan fuerte este mes de ma Que alcanza a cubrir el balón Muy bien en el giro Así que físico brutal Aparte cabecea muy bien Calidad Precio 5 No puedo Ponerle más a esta carta Es demasiado Demasiado cara Teniendo en cuenta Que es un perfil de jugador Muy similar A las siguientes cartas Que voy a mencionar Muy similar Al Giroud Moments Que salió Era gratis Muy similar A Luis Suárez Que salió en los Totti Era gratis Aunque este Benzema Es un poco más ágil Porque Luis Suárez No tenía las 4 skills Creo Muy similar A Isaac Tots Que están objetivos Gratis Gente Incluso Isaac Yo me atrevería a decir Que puede Que como delantero centro Delantero centro Único Sea mejor Porque tiene un poquito Más de ritmo Y es un poquito Más ágil Ese Isaac Se siente más ágil Honestamente Isaac Obviamente Ya como un jugador MCO Benzema es un poquito mejor Porque tiene más pase Sobre todo Y el tiro si es un poco mejor El de Benzema Pero Isaac Para la mayoría de gente Le va a funcionar mejor Que Benzema Estoy casi seguro Y Isaac es gratis Entonces pagar Más de medio millón Por esta carta Es demasiado Por eso no le puedo Pagar más de un 5 Para mí Por eso no recomiendo La carta Es demasiado cara Mejor Hazte a Isaac De objetivos Que es gratis Con esas monedas Cómprate una versión De Messi Hay muchas opciones Mejores Por esas monedas Aunque tiene links Muy buenos Que es algo Que yo creo Que también ayuda Al precio Porque tiene Perfect Link Con Mendy Que es brutal Mendy obviamente Con Varane Que es brutal Varane obviamente Pero no creo Que necesites Este Benzema Para linkearlos Así que Honestamente Yo no recomiendo A Benzema Es una carta Buena Si te puede divertir Si Pero no la recomiendo Si la tienes Si puedes usarla Aunque no A no ser que tengas Un delantero mejor Pero Sobre todo Yo recomiendo Que no gasten Estas monedas En este Benzema Así que bueno gente Hasta que esté la review Del día de hoy Vayan a ver la review Que ya le subí De Llorente Y vayan a ver El día de mañana Gente La review De Lucas Vásquez Y pues bueno gente Hasta que está el video De hoy Dejen su like Comentennos Que si te parecen más videos No olvidenme en Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que está en la descripción También me apoyarán muchísimo Siguiéndome Aquí en mi canal Y dejando su like Y compartiendo Para llegar a más gente Y hasta la próxima ¡Gracias!